La Liga de Fútbol La Fama de Tierra Colorada se encuentra lista para un torneo más, un torneo dentro de la categoría de veteranos con jugadores mayores de 33 años. Es un torneo varonil que se desarrolla los días sábados en horarios vespertinos y nocturnos. Hasta el momento ya llevamos varias semanas de preparación con juegos amistosos, asambleas técnicas afinando detalles para este nuevo torneo. Hasta el momento contamos con ocho equipos anotados, entre ellos los protagonistas del torneo anterior, Cariocas de Paso de Ovejas y la Cruz de Carrizal que pertenece al municipio de Emiliano Carranza. Para este nuevo torneo tenemos dos equipos que harán su presentación, uno del municipio de Puente Nacional, el equipo Atlético Nacional y el equipo FC Faisán que pertenece a este municipio de Paso de Ovejas. También confirmaron participación los equipos que han estado con nosotros como el Barrio de Loma Fina, Paso de Ovejas FC, Tierra Colorada y el equipo club deportivo de Puente Hula. Son ocho equipos anotados, esperemos alcanzar una decena de equipos para este nuevo torneo. En este torneo una de las novedades es que podrán participar jugadores que nacieron en el año de 1988, año calendario. Esto quiere decir que todo el jugador que está cumpliendo los 33 años en este 2021 o están próximos a cumplirlo en este año, sí podrán jugar de manera libre en este campeonato. ¡Suscríbete al canal!